Serás punto de lanza Salvador Serás un ejemplo Con Jesucristo en el centro Levanten la mano a las mujeres salvadoreñas Yo he tenido la mala suerte Que siempre que vengo al Salvador Siempre que venía al Salvador Porque ya no va a pasar así de ahora en adelante Siempre que venía era como que Llegué y hay que ir a cantar Y nunca tuve oportunidad de salir Me decían no vaya por aquí, no vaya por allá Hay dos lugares donde te van a gustar La pupusa Pero No podemos ir ahora En pocas palabras yo no he tenido la oportunidad de disfrutar A pleno este país Y siempre conozco solamente a la gente que me trae Y un par de personas más En estos días Vi un post Parece que por estar buscando Usted sabe que si se pone a buscar En Instagram o en una red social Una cosa Empezando puedo ofrecértelo mucho Empecé a buscar El Salvador No sé qué Noticias Cómo está Para ponerme al día Y de momento vi un comediante Que subió un video Que él decía No sé si era como Mira por qué las mujeres más hermosas Están en El Salvador No crea que era Que había fotos medias extrañas Era un video así Y se veía así Hasta las chicas que venden el coco allí En la acera Cuando vienen del aeropuerto Y yo dije Guau Pero de verdad Un aplauso a la mujer en El Salvador Mujer salvadoreña Levanta tu mano conmigo Y di conmigo Mi identidad Está en Cristo No en manipulaciones Yo sé Que en Él Tengo la mejor identidad Yo no soy mejor que el hombre Ni estoy por debajo del hombre Yo soy algo especial Porque Dios vio Que no era bueno Que el hombre esté solo Quiere decir Que si el hombre tiene algo bueno Soy